...alguna de entrada, un hecho de violación al derecho, pero también de tortura y que los expone a un riesgo mayor. No hay proporcionalidad alguna, más allá incluso de que la detención ha sido también una detención ilegal y que no se ha podido probar nada, ningún delito en contra de estos dos comunicadores que, repito, al día de hoy se mantienen presos en el Estado Zulia.